Hola, 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 hola de XCOM. A ver, estaba comentando, he hecho la partida esa fuera de cámara, ya lo dije, la sorpresa va a ser pequeña, pero eso, quedan tres misiones más la misión final. Hoy vamos a hacer esta misión y seguramente hoy solamente hagamos esta misión. El live stream de hoy va a ser cortito, el vídeo de ayer no se grabó bien y tengo que arreglarlo, así que eso va a ser entretenido. Aparte, seguramente vaya a haber que esperar tiempo. He pensado que esta misión debería hacerla el equipo A también, pero a lo mejor podría hacer esta misión. ¿El equipo B? Uf, hay crisalidad, sí, eso. Pero, ¿usualmente esta misión, honestamente, siempre resulta bastante fácil? Así que a lo mejor mando al equipo B a hacer esta misión. Pero esta misión y esta misión no me fío del equipo B, tendrá que hacerla el equipo A. Pero a lo mejor esta y esta misión, lo que quiero decir con todo esto es que se puede hacer en un solo día. Así que eso. No sé, pero bueno, terminé la misión esa fuera de cámara y luego inmediatamente de terminar la misión esta fuera de cámara que hice, me apareció una operación de incursión de estas de aprovisionamiento. que la he ignorado. Pensaba que a lo mejor me iban a quitar la región, que iba a decir, ya ves tú qué problema, porque lo puedo reconquistar en un clic. Pero aún así dije, ande, que os den por culo, macho. Si tres misiones super seguidas, ande y veros por ahí. Así que pasé de ella. Y parece que no ha habido ninguna repercusión negativa, así que eso es bueno. Me habrá bajado seguramente los beneficios en alguna región. Pues mira, qué bien. Así que estoy construyendo aquí un repetidor. Para construir aquí dos repetidores para conseguir lo de agente doble. Y ya solo me queda este, construí este. Estoy haciendo este porque por qué no, y por qué no, porque me daba más dinero. Y eso, esto, eso, esto, eso es todo, amigos, mentira. Se terminó de hacer la investigación de las granadas. Ahora me ha aparecido una de que las armaduras reforzadas te dan más armadura. Lo cual no sé si funciona con las armaduras de nivel 4, pero por probar. Y en el laboratorio están investigando datos, porque sí, que creo que ya lo puse a hacer antes. Pero se ha terminado de investigar el Drift Keeper. Y también se ha terminado de investigar la serpiente, así que ya no nos quedaban investigaciones, me parece. Pero el Drift Keeper me ha dado para hacer una cosa que no puedo hacer. Que es esto de aquí. Que está muy cheto. Básicamente, te sirve para invocar a un soldado de la base, a la misión. Y el objeto es reutilizable. El problema es que es reutilizable entre misiones. No en la misma misión. Solamente se puede utilizar una vez por misión. Pero puedes invocar a un tío. De refuerzos, extra. Y aquí, y tiene como objeto de acompañamiento esto de aquí. Que podría ponerlo a construir, porque por qué no. Que lo pones en el inventario de alguien, entonces te aseguras que vas a coger a ese tío. Estaba pensando, para la misión final, que ya queda poco para hacerla. Equipo A. Más. Ah, no puedo creerlo, porque cuesta dos cadáveres de Rift Keeper. Así que espero que encontremos de aquí a la misión final otro Rift Keeper más. Para conseguir su cadáver. Porque técnicamente solo tengo uno, porque he investigado uno de ellos. Pero creo que tenía dos. Pero bueno, eso. Que me queda un cadáver nada más. ¿Qué estaba diciendo? Sí. Que estaba pensando. Para la misión final, equipo A. Más. Evidentemente. El avatar del general o del comandante. Más. Uno del equipo B. Y honestamente ahora mismo el más único que hay en el equipo B. Es el Akinbo. Así que probablemente le pongan el inventario. En algún sitio. Lo de venir como refuerzos, ¿sabes? Porque. ¿Por qué llevar 12 soldados a una misión? Pueden llevar 14. Así que eso. Vámonos de misión. Pero es lo único que haremos hoy. Oye. La gente no está entrenando poderes mágicos. ¿Por qué? ¿Se me olvidaría ponerlo? No lo sé. Pero a lo mejor lo traigo a esta misión. Si está disponible. Total. Que este baja más tiempo. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que puede pasar? Vámonos de misión. Creo que puede venir el equipo A. Íntegro. Entonces. ¿Qué tenemos? Boa. No es importante. Nada. Nada. Biomectroper. Bueno. Arcontechaman. Sin cara. ¡Uh! Riftkeeper de nivel 2. Pues me parece bien. Es una putada. Pues son unos cabrones. Pero me parece bien. De todas formas la misión final dependerá mucho de si salen enemigos actualizados o no. Espero yo que sí. Porque si salen enemigos estándar. Nos va a dar exactamente lo mismo. La misión final. Va a ser un anti... Va a ser muy anticlimático. Si salen soldados modificados sí que puede ser interesante. Pero honestamente los avatares no van a ser gran cosa. Lo que es... ¡Uh! El proyecto avatar. Proyecto avatar. Tío. Me pones un Venator y me da más miedo que el avatar. Así te lo digo ya. Esta vez estás de suerte. Podemos traer a tu superamigo que se va a poner de baja enseguida. ¿Dónde pijo está? ¡Eh! Ha subido un poco de rango. Ya se cree mejor que gente. Lástima que la realidad no sea tan favorable. Ah. Que está entrenándose iónicamente. Visto que esto no estaba en verde y no sabía ya que pasaba. ¿Cuánta voluntad tienes amigo mío? ¿68? Tienes supuestamente la misma que Cirila pero no me lo termino de creer. Toma una armadura siónica. Toma tu rifle especial. Toma la cosa esta y ahora desaprovecha... ¿Por qué lo tienes puesto en dorado? Eso no sigue el código de vestimenta de aquí. ¿La misión solo es difícil? Pues con un risk keeper de nivel 2 no sé yo qué decirte. Pa, 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 así mejor. Eh, los objetos ya veremos porque tengo asignados todo lo de recuperarse de la gente. De la voluntad y todo el rollo. Esta gente lo bueno es que deberían estar equipados todos ya. Así que no va a haber que hacer muchos cambios. Archie. A lo mejor tengo alguna armadura nueva, eso sí. Creé alguna armadura y algún objeto que no sé si utilizaré o no utilizaré. Mr. Kimón, no te había visto, te había asaltado. Y ahora sí, Romerales. Uh, están a punto de subir de rango. Dios, tengo que cambiar esas armaduras, eh. Y Conchi, que no la veo. Aquí estás. Ay, mira, de verdad, tienes que subir de nivel. Por ahora bien, bien. No tan bien. ¿Quieres una armadura titán? Tengo una titán y una gran titán. Seguramente la gran titán se la voy a poner a los... A los estés. A los médicos. Para que no se mueran y tal. Aunque la armadura titán yo creo que tiene una ranura más de bolsillos, ¿sabes? Que la gran titán, no estoy súper seguro. Y luego tengo que ponerte... Los puntos que no te haya puesto. Personalicemos, porque esto siempre mola un montón. Y las armas. Tengo que mirar a ver quién le falta un arma, que tengo un arma de más. Y tendría que crear armas para el próximo día o yo qué sé. Cuerpo. Todavía no sé en qué categoría estaban las cosas que tenían que estar, pero bueno. Titán, 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 titán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. ¿Por qué la pesada ha desaparecido? Titán. Muy sexy. Enseguida lo encontraré. Macho, me parece súper raro lo que la titán no tenga. Luego tengo que mirar a ver sus propios brazos. Porque que sea con brazos así tendría sentido también. Le voy a poner lo del gran titán y ya está. Pero tú. Y piernas sí que tiene. Pero es que es lo raro que las piernas, o sea, y el torso sí. Pero los brazos no tienen categoría titán, solo gran titán. Lo cual me resulta extraño. Porque técnicamente deberían ser ligeramente distintas las armaduras. Pero los brazos a lo mejor no, no sé. Como por defecto no te lo deja modificar. No estoy súper mega seguro. Pero bueno, ya tienes armadura. Macho, lo que pasa es que ahora son todos violetas. Casi no hay rosa. Así que muy mal me parece eso. Pero bueno. Por lo demás, parece que está todo el mundo bastante listo, ¿no? Ah, sí, es cierto. ¡Felicidades! Toma una Arashi. Haz con ella lo que te plazca. Y una cosa con los mods. La Arashi ahora le puedo poner un modificador más. De hecho, puedo quitarle los modificadores que tiene por defecto. Y esto creo que se merece... Una recarga inmediata. Que no tiene. ¡Uh! Prototipo autoloader, sí. ¿Por qué no? De perdiosa al río. ¡Hala! Como es un arma que ahora se puede modificar, que por defecto no se podía modificar. Las ventajas de poderle poner más ranuras entran en efecto también. Así que, pues eso. ¡Puntos! Tienes puntos. ¿Por qué tienes puntos? ¿Quieres una zona de eliminación? Hostia, ves cara, pero... Sí, ¿por qué no? Oh, o podría poner que las granadas no rompan los objetos. De recompensa, toma las dos. Me has pillado de buenas. Y ya que ahora tienes una cosa para disparar mejor... Te ha tocado. Felicidades. Me sobraba... Un coil. Ahora es tuyo. Y cámbiale ese color, por amor de Dios. ¿Dónde te crees que estamos? ¿Qué es esto? ¿Un circo o no vistes los colores? Ahora sí. Espera, espera. Ahora es cuando... Y le vas a poner a eso... Tengo un montón de mierdas de prototipo. ¿Dónde las he sacado? Que no cueste una acción. Y poder hacerlo de doble toque. Los daños... Los disparos fallidos le hacen 5 de daño al objetivo. Y automáticamente entras en guardia si no has hecho ninguna acción. ¿Ninguna acción? ¿A qué se refiere con eso? No es correr y quedarse en guardia, es... Probémoslo. Autocargador. Puede ser una buena idea. Por lo de la disparar muchas veces. Quiero decir... Sí, es autocargador. Cargador superior es lo que estaba pensando en realidad. Y sin embargo no se lo he puesto. Tomo un cargador ampliado. Y una mirilla para apuntar. Arreando. Eso es todo. Ahora yo creo que tal vez sí, ¿no? Si será por chetos, tienes 3 puntos. ¿Quieres hacer algo con ellos? ¿Los quieres invertir? No sé si tienen alguna ventaja. O a lo mejor coger lluvia de balas. O coger una de estas dos. Pero supuestamente ya disparo dos veces de cerca. Pero a lo mejor puedo hacer fuego rápido y a la vez. Encuentro cercanos. Siempre tengo problemas porque no sé cuál de estas tiene prioridad. O esto. No sé si coger las 3 merece la pena o solo va a entrar en efecto una de ellas. Es una bizarred. ¿Sabes qué? Toma. Para apuntar desde donde quieras. Ah, toma por culo. Aunque honestamente deberías solamente apuntar desde cerca. Pero tú sabrás. Ah, por ellos. Y luego me queda una superarmadura para el grupo B, a lo mejor. Para un médico del grupo B. Hay gente sin equipar. No. ¿Verdad? A ver, vamos a ver. Espérate, ¿qué? ¿Cómo que hay gente sin equipar? Ah, tú estás un poco sin equipar. Honestamente no cuento contigo. No te lo quería decir, pero el resto están equipados, ¿no? Había olvidado al tío siónico. Pero ¿a quién le importa el tío siónico? Honestamente. Porque las armas las tiene todo el mundo. Los objetos las tiene todo el mundo. Pero, a ver, tú. ¿Qué quieres? ¿Sobrevivir? Me parece. ¿Quieres tirar un zelatil? Porque los camperos tampoco me parece tan buena idea que lleven los zelatil. Toma, un poco de vida. Para que no te entre miedo. Y te pondría la bola esa que te da voluntad. Pero tiene en dueño. ¿Y sabes qué? ¿Te va a dar lo mismo que te lo ponga que no? Así que... Toma una granada. Ea. Ya está equipado. Vámonos. Si está aquí para darle turnos extra a esta. No nos engañemos. Porque lo que es siónicamente podría hacer más cosas de las que hace. Pero su entrenamiento tarda un huevo. Además, decide estar de baja cada misión. No se le puede sacar a ningún lado. El problema de los siónicos es que si los sacas de misiones es malo. Eso tampoco puede ser. O hay que crear la instalación siónica muy rápido. O nada. Y con la cantidad de investigaciones que hay ahora... Es imposible desarrollar la siónica tan rápido. Tiene que haber alguna forma, pero vamos, no la sé. Los siónicos por eso siempre son un problema. Se podrían reclutar siónicos sin tener que entrenarlos o algo así o que suban por nivel. Pero claro, entonces la instalación de siónica, ¿para qué está? Es un problema. Los siónicos. Si yo querría usarlos, pero el juego no me deja. Ahora mismo Jason sigue estando en rango teniente, creo. Sigue siendo bajo ya, pero es que tarda en entrenar y yo que sé, tardo mucho. Si se pudiera hacer que fuera más rápido el entrenamiento. Solo puedo poner a dos científicos ahí, ya los he puesto. No sé. No sé, no sé, no sé. Vámonos de misión de historia. Olvidémonos de los malos tiempos. Siónico, tú primero. Pa' parar las balas con tu cuerpo serrano. ¿Qué cojones? Conig. ¿Qué te he puesto de...? Un momento, espera, 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 espera. Ah, qué susto, tío. Te juro que Connie lo había visto con 7 de vida. Y ahora tiene 17, pero yo juraría que eso ha cargado después, ¿no? ¿Me has acojonado? Vale. Y sin armadura, digo, espérate, ¿qué estás haciendo, loco? ¿Que no te he puesto alguna cosa? Pero no, 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 está bien. Tiene 17 y 3 de armadura, no le va a pasar nada. Vale. Eh, conchi. Infiltración. 15 de vida, 13 de ablativo, 1 de blindaje. Tengo que ponerte más blindaje de alguna forma. ¿Alguna armadura mejor? Pero claro, la armadura esa es lo que tiene. Hombre, las potenciadas van a mejorar en el laboratorio. Ya veremos. Golismeemos la forja. Siempre olvido que esta misión es la forja. Y creo que no ha salido muy estándar este mapa, ¿no? Parece que está despejadote. Vamos a golismear a ver si vemos algo. Eh, una torreta, a nadie le importa. Si podemos pasar de ella, es lo que nos llevamos. Acercar susto lo que podáis. Eh, no sé llegar a los sitios. Anda, mira, un tanque como los que me gustaría que hubiera en el juego de verdad. Y pronto habrá. Interesante que no puedes llegar a ese cuadro específicamente. Macho, las coberturas que son, ¿eh? Tú eres una cobertura. Menos mal que vamos a utilizar el escudo como cobertura. ¿La zona de extracción que esté aquí es normal? No lo recuerdo. Hostia, ¿tendremos que volver? Porque aquí, esta misión, tendríamos que extraer, si os acordáis, un cadáver. Tengo lo de las almas, a lo mejor podría usarlo. Teníamos que hacer un cadáver, ¿no? Como un avatar. Un proyecto de avatar. Y luego había que extraerlo. Si hay que recorrerse todo el mapa dos veces... Va a ser un poco putadilla. Pero puede ser que sí. A ver si pudiéramos ver a alguien sin tener que descubrirnos por una estúpida torreta. Espero que no me hagan de verdad volver aquí atrás, que este mapa es grande. ¿Alienígenas? ¿Os apetece hacer algo? No, tal vez. Puede. ¿Puede? Cuando queráis. Ahora es cuando. 1, 2 y 3. No se... No... No termina el turno. Ah... ¡Ey! No, sí. Vale. Menos mal. Conchi. La torreta está ahí. Pero si te pones aquí, tú verás algo. Siempre se me olvida poner Ghost Walker. Me cago en todo. Me van a descubrir un día de estos y puede que sea hoy el día. Por no poner Ghost Walker para que no me vean tanto. Vale. Hay una vipera armada. Lástima que no sea psionica porque necesito una cosa que me da ella. Para crear una espada. Conchi, ven para acá. No sé por qué tú, pero me has tocado. Por el río no puedo andar. Tengo que ser descubierto, quiera o no. O creo que pasar por aquí. Es mi única opción. Sí quiero acercarme para allá. Pero iré matando a todos los grupos de enemigos según los vea. Porque si no se van a empezar a juntar. Así que cuanto antes empecemos, más mejor. Ir yendo como podáis sin romper ventanas, por supuesto. Y sin que os descubra la torreta. Esto es lo malo. Como cada uno corre de una forma distinta. Nos acabamos separando demasiado. Y soy demasiado impaciente como para juntar a todo el mundo para empezar. ¿Verdad que sí, Cirila? XCOM. Cuando quieras. Salvo que sea muy complicado para ti. Ahora. Lo ha entendido. Vale, veo en trabajo. Qué paciencia hay que tener con este juego, de verdad. Que no es que tenga 50.000 millones de mods. Es mentira. Creo que si me vengo aquí no pasará nada malo. El poder me guía. Vosotros tres estéis demasiado lejos. Tendréis que turnaros para pasar por allí. El resto creo que pueden venir por la derecha. Pero vosotros... Pero al final empezar rápido, de vez en cuando aprovechar las oportunidades no es malo. Porque luego se separa la gente. Y ya no están a buena distancia de granadas y cosas así. O sea, si al final los enemigos se van a juntar. Sobre todo con el mod de la niebla amarilla. Mentira, niebla amarilla no. Bueno, vigilancia amarilla o algo así se llama. Yellow alert. Los enemigos van a ir viniendo hacia ti poco a poco porque oyen las explosiones y supuestamente los disparos. Es un poco como funcionaba. O se supone que intenta recrear el funcionamiento de... Uh, míralas. Qué bonitas. Sí que hay una Viver Sea armada. Necesito matar a esa. Van a ir los enemigos viniendo hacia ti de todas formas. O sea, que la pelea va a ser inevitable. O sea, a lo mejor es bueno matar a un grupo antes de que se junten dos o tres. Hablando de meterse a lo loco. Me lo estoy planteando. Me lo estoy planteando muy fuerte. Tengo un plan. A ver, ¿cómo hago esto? Porque Conchi puede entrar ahí sin ser vista. Y entonces las va a hacer que se muevan. Alternativamente estoy pensando en si llega, que sí que va a llegar, tirar una Blaster. Que les quite la armadura. Pero claro, entonces se van a mover ya y ya no van a estar juntas para las tormentas de espadas. Ese es mi dilema. No tienen mucha, mucha vida. Creo que voy a hacer lo de Conchi. Y iba a decir, entraré con derribo silencioso. Pero es que si entro con derribo silencioso... Ya no reacciono cuando se muevan. Ahí está un poco el problema. De todas formas creo que voy a entrar con derribo silencioso porque quito más. Y podemos inspirar a alguien. No hay ningún tipo de favoritismo aquí. Para que tenga un turno extra. Mr. Kimon nunca es mala idea. Pero estaba pensando en algo más. Estaba pensando en buscar el de las pistolas. Si no lo he traído. Porque dispara varias veces por turno. Alternativamente... No veo a nadie super... Esto es tontería porque nunca puedo atacar varias veces. Mr. Kimon, para ti. El turno. Estaba pensado porque Cirilla... Cuando acuchilla... Claro, termina el turno. Salvo cuando es... A distancia de ataque verde. Pero eso solo tiene una vez. Y lo tiene aunque sea sin eso. El blaster mejor lo dejaría para el Rift Keeper. Hombre, tengo formas de quitar armadura. Una de ellas es Mr. Kimon. De hecho... Cuando hay un Rift Keeper... Suelto a Mr. Kimon... Y le tiro el Limit Break... Y adiós Rift Keeper. Se queda con uno de vida siempre. Pero penetra armadura una barbaridad. Y quita toda la vida que quieras. O sea que... O sea que eso. He utilizado la de invisibilidad. No padre. Vamos a... Vamos a entrar... Aquí. Aunque a lo mejor le voy a pegar a la Sionica. Que me preocupa un poquito más. Y si todo sale bien... No debería ser descubierto. Pero probablemente sea descubierto. Pero si soy descubierto... Casi es peor para ellas. ¿Sabes qué? Ignóralo. Se ha muerto ya. Si no soy descubierto... También es bueno. Me van a descubrir ahora. Pero bueno. ¿Ves? Ya me han descubierto. Tienen que dejar a la gente en guardia. No me veáis. Solo será peor para vosotras. No sé para qué le ha dado un turno extra a Mr. Kimon. Si luego no lo he movido. Pero da igual. Era una acción gratuita. Ahora. No merece la pena ni que lance el hacha. Ya. Pues mira que bien. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Somos visibles. ¿Podemos solucionar eso? Ah, que falta la torreta. Es que me importa tampoco la torreta. Ha dado en la coraza. ¿Qué va? Intenta otra vez. Ya está. ¿Cuántos van ya? Eh, por dónde íbamos. Sí. Necesito que des ocultación a una samurai. ¿Crees que puedes? Porque es la que más movilidad tiene. Y nos va a servir. Para no descubrir gente cuando sea el peor momento. Ahora lo que pasa es que no me atrevo a moverme mucho con el grupo de la izquierda. Vamos a ver hasta aquí. Digamos. Perfecto. Con eso ya te vale. De hecho. Va, venga. Un día es un día. Vale, hasta ahí. Tengo seguridad para moverme. Aunque Konig puede volar y acribillar a quien sea, pero... Tampoco es plan. Vale, vamos a ver dónde están los enemigos ahora. ¿Hasta dónde os queréis mover? Movámonos una vez hasta aquí. He oído un robot. He oído un... Ese robot. Oh. Oh. No recordaba eso en la lista de enemigos. Esto se ha puesto un poco más interesante. No hay que ver a ese tío. Ya veremos cómo lo hacemos porque es muy grande. Pero hay un septópodo Prime que va a reaccionar a todos mis movimientos. Y hay un Rift Keeper Mark II. Hostia puta. Investiga la forja. Es una misión de huir. No nos llevamos los cadáveres. Mister Kimon, tienes dos tareas. Iba a decir. Llevarte el cadáver del septópodo Prime. No sé para qué. Si no hace falta. Pero el del Rift Keeper sí lo necesito. Pienso que el septópodo Prime es otro enemigo porque, hostias. Este septópodo va a reaccionar a todo. Y no me gusta. Pues te quedan movimientos, pero los vas a desaprovechar, me parece. Tienes que estar a verlas venir con estos. Agacha la cabeza y reza un padre nuestro. Gente, necesitamos ayuda en el norte. Si no, si importa. Mister Kimon también sería bueno contra el septópodo Prime, pero no porque reacciona. Va a ser mejor contra el Rift Keeper. Correr como arma que lleva el diablo. Y si os podéis quedar en guardia después de correr sería mejor aún. Aquí no me voy a atrever a venir porque a lo mejor hasta los veo. Aunque me diga el juego que no, no me fío del juego. Desde nunca. Y no voy a empezar ahora a fiarme de él. No, no, no. ¡Uh! ¡Johnny Mega! La Vipersiónica. La Vipersiónica sí que me tengo que llevar el cadáver. Mira. Vipersiónica y Rift Keeper. Johnny Mega, ¿crees que puedes controlar a ese sectópodo Prime toda la partida? Porque nos podríamos echar unas risas. ¡Uh! Tengo un nuevo plan. Ese sectópodo Prime va a ser amigo mío. De toda la vida, vamos. No sé si funcionará con él por ser especial, pero espero que sí. Vale. Todo el mundo dejar paso a Johnny Mega. Tiene que acercarse a él. Aún no hemos probado la habilidad esa. Y no me voy a quedar con las ganas. Eh... Mr. Kimón. La Vipersiónica está por aquí. Hazme el favor de llevártela. Rapidito. Y cuidado de no extraer a un compañero o algo similar que me gusta mucho. Vipersiónica armada. Para mí. Ese cadáver sea muy bueno para mis planes. Ok. ¿Dónde está esa gente? No me digas que tenemos otro caso de enemigo invisible. A ver... Ay, mierda. Apedroción de ocultación. Hombre, tú seguías oculta, se supone, ¿no? No te llegaron a ver. No me llegaron a ver. Lástima que no hay mucho sitio por donde elegir, donde venir. Esta vez sí que Ghost Walker. Y si vuelven, les saco cuchillas. Pero solo si vuelven. Vale. Ahora sí vemos cosas. Ese Spar de Elite no me podía dar más lo mismo teniendo esto aquí. Tiene menos armadura que un... Que un septópodo normal, yo creo. Ocultar a Mega. No me hace falta ocultarlo siempre que solamente hago un movimiento para ir para allá. Además, no tengo la ocultación disponible en este momento, ¿verdad? No. Cinco turnos. Wow. No contemos con ello. Sin embargo... ¿Quieres correr más? Porque te va a hacer falta. ¿Quién es tu compañero de vínculo? Estoy pensando en cosas absurdas. Prosti. Archie. Puedes intentar hacer un protocolo de control desde tan lejos. Sin embargo, el protocolo especial no, ¿eh? Esto tiene que ser a distancia visible. Seguramente. Archie, regálale un turno más ya. No veo por qué, ¿no? Cuanto más pueda correr ahora, más cerca estará de poder hacerlo en el siguiente turno. Siempre que esto no active a ese pez cuadrón, me vale. Se supone que aquí no lo voy a activar, pero... Se supone. Bien. Uf, menos mal. Si me deja cambiar de persona que estoy seleccionando es que no los vamos a ver. Pero en el siguiente turno ese tío tiene que estar controlado. Y nos vamos a reír. Bien, me gusta que no veáis cosas. No me fío. Vale. El resto podéis moveros todo lo que queráis. Excepto, puedo ser una buena adición a nuestras tropas. Pero vamos, que yo le dejaba venirse a la base... ...pa toda la vida también. O sea... Sin problemas, por mi parte. Ahora veremos a ver qué ocurre. Tengo un par de guardias que a lo mejor le van a debilitar un poco, pero... Es un septópodo Prime, creo que se las puede apañar. Ven aquí, semi-amigo. No te vayas. Caguen. Madre mía, estos turnos. A ver. No cuela, eh. Y si me muevo me ven. Qué situación más delicada. Qué son algunas de las habilidades que he aprendido porque le empiezo a dar a botones al azar. Ah, energía psiónica que... Ah, sí, un ataque en área. Oh, es una buena área. Este Spark no se mueve del sitio. Pensaba que era parte del otro pelotón, pero... Lo están transportando en este... ...en este camión. ¡Ey! Mira, otro más. El mecatoide. No me puedo mover. Con la mayoría de la gente. Lo cual es frustrante, pero tengo un plan entre manos. Nah. A ver, ¿quién está más atrás? ¿Quién sí que puede moverse, aunque sea un poco? Bien, me muevo al objetivo. Si estuviéramos asociadamente en rango, esto sería tentador. Pero las armas tienen un límite. Joder, este Spark es que me lo han puesto a posta, ¿eh? Por ahora... Espera. Conex, siempre que no veas a nadie eres libre de correr. Y vosotros... ...también. ¿Puedo venir hasta aquí sin ver a nadie? Me parece raro. Me has engañado. ¿Cómo has podido? ¿Cómo te atreves? Esta te la guardo. No, ese tío me da igual. Está extendiendo las patas para mostrar su superioridad. No sé si técnicamente lo veo, pero... Vamos a probar. Deja de capturar a ese tío. A nadie le importa a ese tío. Tú tampoco tienes mucha prisa para moverte a ningún lado, ¿verdad? Madre mía, es que he movido a casi todo el mundo ya. Esto va a ser un desastre. Siempre que no pueda piratearle. Aquí se supone que lo veo. Según el juego. Piratea a ese hijo de perra. Creo que no se puede. Creo que el problema es que es impirateable. Bueno, técnicamente se puede. Pero no con la habilidad especial. Así que... No cuenta como un mech. Pensaba que se refería a cualquier unidad robótica. Ese fue mi error. Pero me voy a llevar al otro. Por llevarme a alguien. Tú ahora eres muy amigo mío. Ahora, tenemos un problema grande. Dos problemas. O puede que tres. Hostia puta, el Rift Keeper está ahí también. Pues mira que bien. La culpa ha sido de Jack Sparrow. Que lo sepáis. No quería decirlo. No me gusta señalar a la gente. Pero la culpa es suya. A mí me han obligado. Si no te quedan acciones aún encima. Me parece que me voy a quedar en guardia. Ya vendrán. Poniéndome en guardia. Mister Kimón. Te estoy reservando para el Rift Keeper. Pero si pudieras ir viniendo para adelante. Te lo agradecería. Necesito mucha gente en guardia para contrarrestar a eso. Ah, que el Sting rápido no vale con el Venom. Acojonante. ¿Por qué no? Es un Sting también. Y utilizas la pistola de Sting para usarlo. Dime que no te ha costado un turno. Gracias. Tengo una bomba congeladora. Pero evidentemente no llega al enemigo ese. Bueno, vamos a hacer todo. No, según lo previsto no ha salido nada. ¿Se ha congelado la imagen? No me dice que haya ningún problema por mi parte. Hostia puta, esto es todo lo que voy a hacer este turno. Ah, más gente es lo que necesitaba. Más gente. No me quites guardias. Las necesito. ¿No? Ah, esto sí que no me viene bien. Han visto a la Samurai que está muy cerca. A Conchi aparentemente aún no. Pero dale tiempo. Está bien. Besa por ese robot. Besa por ese robot todo lo que quieras. No, no, no le quería tampoco. Porque es este cuento dispara dos veces. Y cuando le dispare otra más. ¿Cómo mato a este sin que me mate a mí? Oye, deja de disparar ya. Estás disparando muchas veces ya. Tres veces aparentemente gratis. ¿Y tú qué haces levantado? ¿Qué te van a dar? Bueno, y no era ese. No sabe lo que hace. ¡Qué bien! Ahora mi enemigo tiene más vida. Que no venga el Rift Keeper. Que no venga el Rift Keeper. Oh Dios, espero que no le agarre. Tengo que curar a ese. A Johnny Mega. Muchas serpientes veo yo ahí. Un Blaster les podría venir bien. Ok, hay unos cuantos en guardia. No tiene importancia. Mierda, yo que quería capturar al tío ese. Hombre. También puedo hacer un disparo de efecto. Siempre que llegue esto, acierta 100% a todo el mundo que está dentro del área. Así que mira, de casualidad. Tenía que haber utilizado la acción explosiva. Bueno. Unos cuantos menos. ¿Sabes qué? Aún puedo hacerlo. Acción explosiva. Acción explosiva. Por lo tanto tengo dos acciones esta vez. Y... ¿A por quién voy? ¿A por el del escudo debería ir? Ah, disparos en guardia. ¿Y qué hago con el sectópodo? He ahí la pregunta. Joder, es el Biomectrooper el que está en guardia encima. ¿Qué haría el zorro? Yolo. ¿Ah, no me ha visto? Sí, sí. La instalación no es lo que más me está importando ahora mismo. Mira lo que hay en la puerta. Juego. No lo he arreglado al venir de aquí. 100% de disparo es una buena, pero... Debo quitar esos escudos. Con una prioridad bastante importante. ¿Por qué no he tirado el blaster primero? ¿Cómo mato? Al sectópodo Prime sin pegarle. Pa' que no me dispare gratis. El blaster no va a llegar a nada útil. Tírale el hacha al sectópodo a ver si lo desconectas. Hombre, es una posibilidad. ¿Puedes quitar escudos? Oh, gracias. Podría congelarle. Pero podemos intentarlo. Guayba. Mala idea. Mala idea. Se va a enfadar. Eh, protocolo de aniquilación. Qué bien suena. No aniquiles a mi médico. Lo necesito para vivir. Buah. Podrías curarte un poco. Desconectarlo sería complicado. Podría intentar hacer infiltración del sistema. Escudo de persona sí que voy a usar, que me da 3 de vida. Ah, es blindaje ablativo. ¿Tu compañero era? Perdona. Por el ataque doble. 12 a 13 de vida. No está mal. Intenta desconectarlo. A ver, es una opción. Pero la otra opción que estaba pensando yo era congelarle. Es un 90%. Creo que merece la pena intentarlo. ¿Ves? Ahora ya me preocupa un poco menos. El problema sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 enemigos. No es para tanto. 7. 8 o 9. Más el Rift Keeper. O sea que no debería matar a este oficial de élite. Porque si no voy a ver al Rift Keeper. Técnicamente no he llegado a ver a este Biomech. Ah no, sí que lo he visto, sí. Está pensando en ir a por el Biomech primero a ver qué pasa. Siempre que lo localice. Aquí está. 80% y solamente tengo ese cuadrado. Ah no. Bueno, este cuadrado no es un mal cuadrado. Si todo funciona... Podemos liarla. No sé por qué tengo que elegir siempre. Vamos para allá, a ver. Y me temo que a lo mejor voy a ver cosas. Son dos turnos la congelación, recuerda. Ya bueno, pero... Tengo un turno de libertad. Reflejos, relámpago, no tenía. ¿Qué ha ocurrido? ¿Me han dado o no me han dado? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Se ha muerto. Es que los turnos salen en orden incorrecto. Esto es lo que no quería ver. Meh, no importa. Bueno, importa un poco. Porque al explotar mueren. Hmm. Supongo que voy a... Eh, 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 compañero. Ok, no vas a quemar a nadie. Connie, tú también tienes una misión. Una misión bastante interesante. ¿Ves a toda esta gente de aquí? Son demasiados. Preferiría que fueran menos. Buenas. Si no os importa puedo hacer esto. Gracias. Este tío creo que ha esquivado el golpe. Hijo de perra, el escudo. ¿Puedes por favor no hacer eso? ¿Y al racekeeper también le da igual? ¿Por qué? Está complicada la cosa. ¿Alguien puede tirar alguna granada de alguna forma? Tal vez. Marchando. Ah. Vaya. Bueno, no se puede tener todo. Por lo menos. Solo cinco. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que la cosa... El problema es que voy a tener que hacer esto. Espero que esté dentro del rango de cuatro. No, no ha explotado. Pero es que si lo acuchillo explota. Si está el récord de cuatro. Ok. Ok. ¿Oficial? Oficial. Bien. Ahora seguimos por donde lo habíamos dejado. Vamos a ver. Ah, sí. Perdona. Eh, Mr. Kimón. Te llaman. Espero que tengas seguro médico porque esto va a doler. Antes del Limit Break. ¿Te gustaría enmendar tu error? Ah, sí. Es verdad. Hay enemigos que matar. Eh... Pa, 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 pa. 84 contra esta. Eh, lo que sea. Vas a regalar turnos esta vez. Para que no tenga que sacrificar tanto con el Limit Break. No le da a utilizarlo todavía, ¿verdad? No. Y otro turno. No te mereces turnos. Por haber visto al robot que no tenías que ver. Vale. Señor, le importa quitarse del medio. Tengo un objetivo más importante. Al que me gustaría ver. Y flanquear, idealmente. Ahora es cuando. Le he dado a usarlo, ¿verdad? Sí. Aquí estamos a una buena distancia. Creo que su explosión no me dará. Aunque, bueno, aún no va a morir del todo. Ve, hemos visto más enemigos, ¿a que sí? Por supuesto. No esperaba menos. Solucionas un problema y aparecen tres. Espera. Tengo ruptura, ¿no? Interesante. Esto te va a doler más a ti que a mí. Porque esta ruptura va a ser bonita. Veintiuno. Bien. Otro disparo más debería valer, a lo mejor. Un C solo. Le he visto mejores disparos. Ahora tengo que dispararle otra vez. No, a ese no. El problema no está muerto. Daño, sí. Bueno, me parece que tengo que aguantar un poco. No hay un botiquín aquí. Porque ya que estamos... Para no echar dos viajes. ¿Sabes lo que te digo? Sí, bueno, ya. Una lástima. Todos lo lamentamos muchísimo. Pero tienes que matarle. Oh, gatillo sensible. Gracias. No he herida esta vez. Cuánta vida me queda suficiente. Este tío puede rebotar las balas. Mira cómo lo acaba de hacer. Hijo de vera. Eres tú o yo. Pero necesito que recibas un golpe por lo menos. Oh. Buen golpe. Ahora, si no os importa, me voy a tomar por culo de aquí. Estoy en marcha. ¡Médico! Sí, ya lo sé. Tu puntería se va a ver afectada bastante. Pero es que esto no ha terminado. ¡Ada, caña! Tiene un botiquín. Au. Te curo en cuanto pueda. Esta zona de eliminación. Hay menos enemigos de los que esperaba. A ver si con esto le puedo dar al Rig Keeper también. Esta zona es mía. Vale. Ahora hay que curarle. ¿Quién puede curar? Tú puedes curar. Buen trabajo. Mister Kimón también hace muchas cositas cuando se pone... Contra este tío ya nos meteremos luego. Vamos a ver... Este tío explota. No me importaría que lo pudiéramos matar ahora. Gracias. Serpientes. Sí, habría que matarlas. Pero por otra parte creo que un Goon Kata no servirá. ¡Oh! ¡Oh! Dominio. Y zombies. No sabía que había zombies. Ah, sí. O fusionar nuestra alma con alguien. Todavía Conchi no se ha movido, ¿verdad? Por supuesto no la veo. Porque verla sería lo más fácil. Y Cirila a lo mejor aún podría recibir un poco de ayuda. Bueno. ¿Quién falta? La serpiente. Y esta serpiente. ¿Ok? A por esta serpiente se ha dicho. ¡Ay no! Que estas explotan con ácido cuando mueren. ¿Qué fallo? Vaya. No explotes. Au. También es mala pata. Quédate aquí y ya has terminado tu turno. Luego te curaré. ¿Cuántos números había ahí? No importa. Por empezarle a curtir el lomo. Ahora. No vas a dar turno extra. Te vas a mover. Y no me vendría mal dominar. No. ¿Sabes qué? Fusionar el alma. ¿Por qué? ¿Odias a Conchi? Controla esta víbora para que no nos vengan por el lado. Si puede ser. Y no te deprimas demasiado. Este turno va a ser interesante. Vamos a hacer toda la partida en un solo turno. Y ahora es cuando podemos, me gustaría fastidiar a este Arconte Chaman. Honestamente. Y lo voy a intentar. Y si cuela, hago segador. Pero no estoy totalmente seguro de que vaya a funcionar. Pero por intentarlo, que no quede. Tu, 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 tu. Esta no la han visto aún, técnicamente. Y a este ritmo no la van a ver. Tendré que caer menos porcentaje cuando consigues matar. Ea, no se puede tener todo. Pero casi. ¿Alguien más quiere ser acuchillado? Técnicamente puedo acuchillar a quien quiera. Ah, no, no. Tienen que estar más así dentro del movimiento. Prefiero no ver más gente. Pero aún quedaba alguien por ahí dentro, seguro. Es que no los veo. Pues me voy a preparar en la puerta. Creo que ya es el turno enemigo. Después de mil años. Pero... ¡Ok! ¿Cómo que descongelado? Un punto de acción perdido, por lo menos. Tú no invoques. Va a invocar. Da igual quedarme en guardia contra sus enemigos. Siempre invocan y eso no reacciona. ¡Oh, no! Mi pobrecita boa. Las he intentado envenenar. ¿No? Acertado. No lo esperaba. ¡Muévete! ¡Gracias! Aunque podrías haber recibido más de 5 de daño. ¿Cómo es que son los 5 de daño? Por el... ¿Quién estás disparando? ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Deja de disparar! ¡Uy! Ha fallado. Creo que tenía el intocable. ¡No dispares! ¡König en paz! Ya te vale. No se supone que tenías que haber perdido un turno. No veo que hayas perdido ningún turno. Hijo de puta. ¿Qué coño lo congela entonces? ¿Hola? ¿Perdona? ¿Qué descaros son estos? Y nos ha muerto. Pero entró en pánico. Sin tocar. ¿Y no tenía intocable Cirilla? O sea, ¿König? A lo mejor lo ha utilizado en el primero de los 27 disparos que le han tirado. ¡Macho! Esto es el no terminar nunca. Con los escuditos. ¿Os podéis estar quietos un rato? Esto empieza a doler. A ver que revivir un poco a König. Por lo menos se ha quedado en desangrentamiento, pero le han reventado vivo. ¡Ay! Eso es. Sin mirar y con un solo brazo. Creo que me han dado. Dios mío. Médicos, tenéis que actuar con... Premura. ¿Cuánta vida le queda el subnormal a este? ¿Y cómo puedo hacer que no me remate? Tengo un ataque doble. ¿Quién es tu compañero? Oh. ¿Cómo puedes tener un ataque doble con ese que no dispara desde lejos? ¿Quién quita suficiente vida? Para matar a ese tío. Se me ocurre que Mr. Kimón, pero aún así en un solo turno complicado. Aunque técnicamente puede. Pero voy a probar a hacer ataque doble. No sé qué va a ocurrir. Y solamente veo a este, no voy a hacer el ataque doble. Siempre hay un tonto en guardia. Mr. Kimón es definitivamente el acertado. Puede hacer fuego cíclico, que es un disparo triple. ¡A tomar por culo a tu casa! Ahí va a explotar y está cíclico debajo. Y un coche al lado. Tenía que curarla de todas maneras, pero... Vaya. Ya han cometido errores. ¿Puedes revivir a Koenig? Mr. Kimón hizo dos turnos. Yo creo que no. Y reanimar a Koenig con uno de vida. Casi lo vas a curar primero. Como idea. ¡Ey! Tengo un ataque que le pega a la gente en área. Curioso. Oh, mierda. Estoy dentro de ese área. No se pueden tener cosas bonitas. Bueno, tengo una lanza. Ahora alguien tiene que matar al Rift Keeper. No podemos permitirnos que siga sacando gente a lo loco. ¿Tú, hay algún disparo de reacción que quede por ahí? No. ¿Puedes dispararle a tu víbora, amiga tuya? ¿Puedes hacer lo que sea? La respuesta es un rotundo, ¿no? Vale, vamos a ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, es gratis! Me voy a inspirar a mí mismo y regalarle un turno a Romerales, porque no me va a hacer falta. Romerales, enseguida estoy contigo. Y atacar alto en todos los escudos. ¡Qué buenas coberturas tenemos para elegir! Podría haber utilizado Fantasma para así que tener una cobertura. Ok, entra en pánico. ¡Sen, no es el momento! Sí, 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 no. Sí, hay un montón. Están todos fuera conmigo. Por favor. No sé qué ha pasado con el tío ese. Entonces sí que se ha muerto. ¡Ah, mira qué bien! No sé de qué, pero se ha muerto. Tú deberías tener tres turnos, ¿no? Perfecto. Una granada por aquí estaría... curioso. Y sigue sin tener andanada. Vaya, no puedo tirar la granada y a la vez hacer otra cosa. ¿Cómo matar a ese... Rift Keeper? Que todavía no sé quién se va a encargar de él. A ver, a ver, esto es más sencillo que todo esto. Vamos a dispararle a este robot. Voy a ver qué coño hace el ataque doble. ¿Qué se supone que va a hacer el otro que va cuerpo a cuerpo? Nunca lo sabremos. Tú te vas a mover para acá y vas a dispararle a ese Rift Keeper. 70%, ¿eh? Bueno, habrá que intentarlo. alternativamente... A este edificio no me caía bien. Hay que asegurar la muerte. Tú no has podido hacer ni el huevo, ¿eh? En toda la partida te he dejado aquí. Ves avanzando y ya veremos. Curaciones... No, no le hace falta. No, no le hace falta. Sin embargo, lo que es Cirila... Sí le hace falta. Bueno, podemos matar a este de camino. Ah, y nos queda una serpiente por detrás. Vale, ven a recibir curación. Me canso de esperar. Que ya está feo. ¿En serio? Falta de trabajo de equipo, ¿eh? Cura al aliado que se está muriendo. Gracias. Bien. Ahora. Hay una serpiente aquí dentro y no sé cómo... sacarla afuera. Ella tendrá que salir en algún momento, ¿no? Estaba pensando en tirar la granada pero eso no lo va a matar. Sin embargo, hacer un Gunkata puede. Sal. Disparos de react. Ni puto acaso. A buenas horas. Podría ser mejor. Algún día lo mataréis. No os preocupéis. Vale, pues ya está todo. Bastante, bastante mejor. A ver si resultamos a Koenig porque se quiere quedar durmiendo. Ah, que quedabas tú. Ah, es intocable. Ok. Primero. Importante. despierta de tu profundo sueño. Y si puede ser, le pegas un escopetazo a ese. ¿Y aquí estamos? No ha pasado nada. Ha sido todo una mala... Ha sido un mal sueño. Ha sido una pesad... No, despiértate. No me lleves la contraria. No me lleves la contraria. ¿Quieres más droga? Porque tengo más droga. ¿Te hace falta curarte también? Eh, creo que os podéis aguantar. Total, el descanso lo vais a tener que recibir ya. Buenos días. He soñado contigo esta noche. No hay partida en la que no se vaya a sobar, pero... ¡Casi se muere, forever! Ah, ¿tienes turnos gratis? Vamos a golismear. Aún puede haber un grupo de enemigos aquí dentro. De hecho, suele haber un grupo de enemigos aquí dentro. Eh, tenemos que matar a esta boa de alguna forma. Supongo que iré a abrazar el fuego. Porque nos acabará traicionando, ¿no? Me pregunto si el grupo de dentro no habrá salido ya. La puerta parece abierta, ¿no? De todas formas me gustaría poder ver antes que nada. Esto no está abierto para nada. Aún puede haber un grupo de enemigos. ¿Me haces un favor a ver si pudieras matar a esta? Gracias. Me mata a la otra también. No le tenía mucho cariño. Ahora es cuando ya podemos movernos con una poca libertad. Vamos a coger la cosa de coger. Y tal vez debería recargar a la gente que ha habido batalla aquí como para un mes. Guayba. Vale, todo ha salido bien. Que no se nos olvide que Mr. Kimón... ...te acabo de mover aquí, ¿verdad? ...pasando del cadáver. Vale, vas a tener que volver a coger ese bicho. Que no se nos olvide. Es ahí donde quería ponerte, pero tú sabrás... Cirila, corre una media maratón... ...y ves a ver la otra puerta en cuanto puedas. Los demás, adelante. Total, las coberturas son para los débiles. Podría haber cogido esto. De hecho hay recompensa también ahí. Cirila vuelve a por ello. Me cago en... Nunca van a las coberturas que le digo que vayan. No es que sea peor o mejor, pero... ...no me hacen caso. ¿Lo ves? ¿Qué coño tiene ese sitio que no quieren coger a la peña? Vale, Mr. Kimón y Cirila tienen que echar para atrás un paso. Aún quedan aliens. No sé dónde, pero aún quedan. O sea, dentro de la sala seguro. Bueno, la misión va a ser larguita, pero... No, Cirila va a coger su... ...su hacha. Que podría venirle bien. Además, será por correr. Aún así, consigo apañármelas para que siempre estén a uno más de distancia de lo que deberían. No sé cómo, pero... ¿Sabes qué? Eso es tu plan, no el mío. Quiero coger eso y quiero cogerlo este turno. Ahora sí. No es tan difícil, ¿a qué no? Muchas movidas, más el hacha. Y ahora... Vuelve a donde estabas. Ya está, no ha pasado nada, no hay pruebas. Aún así, creo que voy a esperar un turno más antes de abrir las puertas. Esta está abierta. Esta estoy seguro de que está abierta. ¿Sí que han salido ya de aquí? Ah, pues vale. Mejor. Podría entrar Koenig, pero hace mucho que no carga con nada con Chi. Una cosa que sí que va a ocurrir. Cuando coja esto, va a haber refuerzos. Y no se supone que aún quedan enemigos. Puede que estén por el tejado. El riskkeeper enseguida. Conchi, sé que no es un biomecánico de estos, pero aún así puedes cargar con cosas. Ahí vienen. Creo que va a haber que volver hacia atrás para huir. No me cae nada bien eso. Dale un abrazo. Vale, hay que huir por el lado. No me parece mal. No te puedes mover ahora. Vale, ¿dónde están los refuerzos? No, podía ser en otro sitio. Bueno, la zona de huida está cerca. Le podemos hacer el QQ Trash. Bastante fácilmente. Y por qué no, o sea... Zona de eliminación. ¿Tú también quieres coger a alguien? ¿A quién? ¿Portado del escudo? No, gracias. Mr. Kimón, vuelve que te has dejado una cosa importante. ¿Dónde ha acabado el cadáver siquiera? ¿Dónde está mi delicioso cadáver? ¿Serán estos restos? ¿Puedo echar un vistazo antes de hacerlo? No, porque no tengo nada cerca. ¿Dónde está el globo? ¿Dónde está el símbolo del globo? Voy a venir hasta aquí a ver. Porque aquí, por lo menos, en las serpientes hay que estar. Y esto me spoileará. Vale. Ajá. Sí que era este círculo. Vale. Perfecto. Pues... Pa' casa. ¿Qué nos estamos llevando exactamente? Él sabrá. Bueno, no sé. ¿Quién quiere hacerle perrito guardián al sitio donde van a spawnear los enemigos? Porque yo quiero. Y Cirilla, vaya, que si quiere. Ay, mierda, no quiere todavía. No hemos disparado ningún blaster. Habría que irse lo planteando. Podría a lo mejor haber creado una zona de fuego ahí. Las coberturas están regular. No tengo nada que ver con ello. Son habladurías que me quieren hacer quedar mal. Nadie está explotando nada. ¿Te queda voluntad, hijo mío? Poca, pero bueno. Algo es algo. Ya estas alturas no voy a crear zombies. Quédate aquí en guardia sin cobertura ni hostias. Seguro que eso no te deprime. Ni te pone nervioso. Solo una alerta. Habría que recargarme, temo. Podemos hacer zombies, lo sé, pero... A estas alturas ya da igual. Tú no puedes moverte. Konig. Creo que quieres participar en la masacre. Y no me opongo. Alehop contra el techo de cabeza. Pero vale. Y no guardia porque ya te movía, que sí. Bueno, tienes los encuentros cercanos. Eso es todo. Vámonos. Uh, Berserker. Hasta luego. Encuentros cercanos. Creo que a lo mejor el MVP en esta partida podría ser Konig. O Mr. Kimon. Entre ellos va a estar. Pero claro, Mr. Kimon hace mucho, pero mata a poco. Lo que pasa es que mata a objetivos super importantes. Pero eso el juego no lo tiene en cuenta. Ah, que había más gente. Eh, no me han hecho nada. Salvo el Moonwalker. Eso sí que lo han hecho. Paso de ello. Es que van a pillar a Conchi corriendo. Me gustaría verlo. Sí, sí. No insistáis. No seáis lloricas. Un poco de fuego no le ha hecho daño a nadie. Y sé que tú tenías animadversión al fuego. Pero me daba igual. Te metí al hospital dos meses para curarte. Vaya por Dios. Porque poco no llego. Podría utilizar... Espectro, que no lo utilizo nunca para haber pasado de las puertas y haber llegado. Pero... Déjalo. Prefiero hacer mis tontunas. ¿Quién puede disparar y moverse? 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 No te quedes en guardia. Vámonos. El próximo turno creo que estemos todos en casita. Va a ser complicado. Estamos muy lejos. De ti no me preocupo, honestamente. Ok. Corred lo que podáis. Pero no nos vamos este turno a nadie. Os esperáis a los cojones de pato. ¿Dónde? ¿Qué te caes tan lejos? Salvo recoger el cadáver que te dije yo que lo recogieras. Pero da igual. Cosa tuya. Yo no tengo nada que ver. ¿Qué coberturas ni coberturas? Ah, sí. Cirila. ¿Quieres acuchillar a alguien o ya es abusar mucho? No sea por falta de ganas. Pero si se acercan van a recibir cuchillo. Eso es todo. No queda nadie por moverse. A ver qué hacen. Bueno, ha sido una misión decente. Koenig va a tener que estar de baja un tiempo. Pero si lo miras por ese lado, el Sionico va a estar de baja seguramente más tiempo que él. Bah, estos tíos no van a llegar ni de coña. Nos vamos. Una vez que he matado a todo el mundo, tengo los cadáveres que necesitaba. ¿Quién? Ah, ¿qué hace un botín ahí? La serpiente. Bueno. Este tren se va. A ver quién se puede ir y quién no. Cirila, te vas a quedar tú de perrito guardián para que no se pueda ir este turno, me parece. Siempre nos podemos fiar de unos cuantos acuchillamientos. ¿Ves? Para empezar, Archie ya no llega. El Sionico está un tiempo merecido de baja. Que ni de coña, pero bueno. Eso de merecido tiene matices. Conic también se puede quedar de perrito guardián. La puerta está aquí, ¿no? Pues ya se no te vas a quedar guardando. No van a llegar a tiempo. Y si llegan... Esto. Pues eso. Ala, luego venís. Me parece que no les apetece. Perfecta, ¿no? Perfectísima de la hostia, vamos. En la media. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, que se nos hace tarde. Vámonos de aquí para no volver nunca. Lo que pasa es que hemos salido a cuatro tíos con rango máximo. Así que puntos. Puntos para todos. Foto. Uh, Javier. No me lo esperaba. Foto. Esto le vendría mejor a Mr. Kimon. No te quiero... No te quiero fastidiar la pose, pero es que a lo mejor se la pongo al otro. Que te meto en blanco y negro. Casi. Podían haber matado perfectamente en lugar de sangrar a Koenig. Nada más que por el tonto de los cojones del... del... No me fijé en la lista de misión que estuviera como Prime. Sectópodo Prime. Si estaba Prime, lo había olvidado de ayer a hoy. Así que nos hemos llevado un susto bueno. Y esta es una misión solo difícil, por supuesto. Si es que el juego... El rango de dificultad no te puedes fiar de él. Es todo... Es toda una sorpresa. Por eso no me fiaba del equipo que venía de esta misión. Y aún así, podríamos haberla cagado. Por lo menos Koenig podía haber muerto perfectamente. No ha muerto por sabe Dios por qué. Ahora, ha perdido un turno de congelación. Yo creo que nos disparó tres veces. Pues venga, pues así yo también sé perder turnos. Nos ha jodido. Un sectópodo Prime. Un riskkeeper de nivel 2. Dos mectroper bio. Es verdad, sí. Aunque ya no imponen tanto. Mola por la forma de que sean como un mecatoide, pero... No sé. No son para tanto. No con lo que llevamos ahora, claro. No hay mal que por bien no venga. Sabes lo que podemos hacer ahora cuando volvamos a la base, ¿verdad? Además de descansar... Una cantidad de días... Que no sabemos... Podemos hacer dos cosas. Estas dos cosas. Traje de... Ah, sí. Voy a tener que ponerlo a investigar. Necesitarás... Nuevo objetivo añadido. Sí, 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 sí. Soldado debilitado. Eso ya me lo esperaba. Déjame... Oh, no. Miedo al veneno. ¿Quién? ¡Konig! Joder. O no, es que te pegan, tío. No seas yorica. ¡Quince días! El tonto psiónico... Veinticuatro días. Uno casi muere. El otro... Es que tengo problemas psicológicos. No, tío. No me jodas, macho. Y Konic casi se muere. Ahora, el problema del miedo al veneno me fastidia un pelín. Y no lo puedo quitar el rasgo hasta que no se recupere físicamente. Miedo al veneno. O sea, tampoco nos envenenamos tanto. Pero aún así, Konic, Konic... No puedo meterlo porque está herido. Me cago en... Ah. Vaya, por Dios. Pues... Yo creo que mi plan va a ser... Bueno, vamos a esperar. Lo que sí que vamos a hacer importante... Antes de que se me olvide, cámara de sombras. Poneos a investigar el traje de éstasis. Esto no lo puedo investigar hasta que no tenga el portal ese dimensional especial. Poneos a investigar esto. Diez días. Vamos a poner en pausa lo de las armaduras. Tampoco me importa. Hombre, no estaría mal. Y cosa importante... Muy importante, me atrevería a decir. Es el artículo nuevo. Quiero usar esa mierda. Refuerzos gratis. Sí, por favor. Bueno, gratis. Dos. Trescientos suministros. Tres núcleos de Elerio. Y dos bichos de estos. Pero bueno, menos mal que núcleos de Elerio tengo bastantes. No se ven ahí, pero tengo bastantes. Pero es caro de narices. Y los Rift Keepers no son mocos de pavo. Porque tengo a Mr. Kimón para matármelos. Que si no, lo pasaríamos bastante peor. Nos han salido ventajas bastante, bastante buenas. Lo otro era... Un pincho. Un cuchillo especial. Eh, eh, creo que lo he visto por ahí. Ajá. Vale. Ahora que sea la primera de la lista. Dan Borpal Blade, Borpal Blade, Borpal Blade. Puede que esa fuera antes la primera. Es posible. Aquí está. No hay ninguna más por arriba. Vale. Esta debe ser la primera. Un cadáver de las Vipersiónicas. Núcleo de Elerio. Los núcleos de Elerio te lo piden ya para todo. Suministros y aleaciones. Por suerte tengo de todo. Arreando. Que no vea ninguna otra Borpal por arriba que me da algo. Vale. Con un poco de suerte. Esta Borpal se la voy a equipar a... Ah. Luego me hubiera gustado crear este... Esta Galin. Porque a lo mejor es ligeramente mejor que la otra que tengo. Pero bueno, no pasa nada. Pero esa espada se la voy a equipar a Conchi. Ya que pega con la otra espada Lila. Así tiene una espada. Como la otra va a Hachas. Con Hachas se queda. Y a ver qué tal va la Borpal esa. Archie ha subido de nivel. Felicidades. Toma... ¿Qué es esto? Estos son tres disparos garantizados en reacción. Pero ya tengo guardián. Así que... A lo mejor se solapan la una a la otra. Igual que pasó con el Gunkata. Preferiría que no. Porque esto es un máximo de tres disparos. Y además tiene que acertar el disparo. Eh, fuego rápido puede ser interesante. O defensa. Sí, defensa. ¿Por qué no? Tanque... Y fuego rápido también. Venga. Y cuando estás en cobertura te reducen el daño que te hacen los enemigos. No es súper necesario. Pero venga. Uh, esto va a ser bueno. Todo esto va a ser bueno. Eventualmente. Pero es complicado. Otro Coronel más. Que aún hay un rango más allá de Coronel. Pero madre mía. Uno de vida que te dejaron. Hijo mío. Estoy pensando que si no tengo nada que hacer en el mapa del mundo... Podría ir... A lo de que te curen más rápido. Progreso del avatar. Pero haré partidas fuera de cámara. Haré lo que haga falta. Para preparar el siguiente live stream. Seguramente me venga a lo de curar más rápido. No, que todavía no. Que tengo que construir... Un proyector de estos. De relé, de radio, como se llame. Lo que pasa... Es que el próximo día... Haremos... Si todo va bien... No estoy seguro si será mañana. Equipo A, esta misión. Equipo B, esta misión. Rapidito. Las dos en el mismo día. Porque esta misión va a ser más fácil que esta misión, seguro. Aquí hay un dominador. Aquí hay... C... No. Crisálidas. Siempre que tengamos buenas reacciones contra las Crisálidas... Y tenemos. Porque tenemos a algún Kata y tenemos a... O sea, tenemos a la Quimbo y tenemos... Tenemos gentecilla. Creo que podemos hacerla. Y creo que tenemos un par que tienen lo de no ser sorprendido por las Crisálidas. Espero que podamos. Y los dos francotiradores que tampoco es tan mal. ¿Qué haces tú aquí? El... UFO avanzado... El OVNI avanzado puede volver. Seguro que no es nada. Vamos a dejarlo aquí. Cuando el juego me deje guardar. Y el próximo día tendré los dos equipos preparados para que cada uno vaya a hacer una misión. Seguramente la primera que hagamos, porque los ponga a investigar antes, sea la de... El dominador que nos falta, que es el volador. El... Madre. Se me olvida el nombre. El arconte. El arconte, rey arconte o... Como se llame el arconte. Y los príncipes, me temo que no los vamos a llegar a ver. Del rey, de la serpiente. No han querido salir. Pero eso nos queda. Esas dos misiones... Y el final de la historia. Dos, tres días de live stream como mucho. Probablemente. Siempre que pueda hacer esas dos misiones que yo deje en el mismo día. Pero... Ya queda poco. Poco, 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 poco. Así que... Nos vemos el próximo día. Se acabó. Adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.